Caillou Vas a ser un gran hombre Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo, soy Caillou Damn, son, where'd you find this? Vengo inotizado siempre Ando volado, ando en los nubes de Caillou Siempre engavillao ando a los Ojo morado, traigo un feeling rolao No es real, no todo lo que hablo es mi realidad Supero la meta y mi felicidad Hago un party y me pongo a rapear Algunos se piensan que vamos a parar Pero mi rola la van a escuchar, la van a escuchar Como Caillou que se convirtió en el dueño del hood Nosotros venimos veloces igual que la luz No nos detienen tampoco paramos Tenemos la movie, somos los amos Cualquiera se piensa que somos humanos Y del inframundo cambiamos los lados Cuidado hermano y así improvisamos Desde Nicaragua para los estados Honduras, Miami y de todos lados Nos buscan los tombos y andamos montados Vengo inotizado siempre Ando volado, ando en los nubes de Caillou Vengo inotizado siempre Ando volado, ando en los nubes de Caillou Caillou, Caillou, soy Caillou Caillou Caillou, soy Caillou